Y pues bueno mis chicas, pues aquí ya terminé de hacer mi rutina, ya ahorita voy a la casa, voy a ir a cambiar algunas cositas que necesito que cambiar y pues este es un nuevo día, bienvenidas a un nuevo video y pues vamos a empezar la semana ahora, así que como dicen, vamos a empezar la semana con todo mis chicas así que vamos a ir a hacer todas las cosas, hoy el día de hoy las voy a traer conmigo para que miren qué es lo que hago en un inicio de semana hoy es lunes, así que ahorita voy saliendo del gym, aquí ando un poco sudadilla, pero pues aquí andamos, aquí andamos y pues de aquí voy a ir a hacer algunas cosas, voy a ir a desayunar y pues sí mis chicas, este feliz día, vamos a iniciar este vlog aquí y pues sí que tengan un excelente inicio de semana, ya hoy es lunes, no sé la fecha la verdad, pero bienvenidas a un nuevo video pues bueno mis chicas, así se encuentra ahorita mi closer, hay un total desastre, pues acá abajo así tengo mi ropa pero le voy a estar dando una ordenada, compré unos este, como recipientes para ordenar mis blusas porque todas las tengo ordenadas y pueden ver, todas las tengo así por colores y todo pero resulta y resalta que cada que agarro una vuela la otra para abajo, así que ahorita me van a acompañar hasta las organizando en unos estos que compré y pues yo compré estos recipientes para que están guardando las blusas ya que las tengo ordenadas en la tablita del closer y cada que agarro una rueda la otra para abajo y la verdad ya estoy cansada de eso, así que fui a la Costco y mire que estaban estos recipientes voy a estar poniendo las que me quepan, son cuatro recipientes, solo voy a estar dejando tal vez las que me quepan aquí y las demás pues las voy a sacar, este, pues sí, motívate, te invito a que te motives y a que limpiamos juntos nuestro cuarto para sentirnos más, más como llanitas, más todo ya que tengo un desastre, hoy es lunes ya, gracias a Dios y pues quiero empezar la semana limpiando mi closet ya que pues tengo días que no lo limpio, no lo ordeno, limpio está pero está desordenado así que te invito a que te motives conmigo sin más ni menos vamos a empezar y te invito a que mires el video hasta el final, así que vamos a empezarlo y pues bueno como pueden ver aquí lo primerito que empecé a hacer fue a bajar todas las blusas para ponerlas en la cama para después ponerme a ordenarlas, la verdad cuando se alborotan así que se desdoblan se ve un guerrero, se ven bastantes pero déjenme les digo que no son tantas, ahí me encontré ese traguecito azulito, está bien bonito la verdad ni cuenta me había dado que lo tengo, a veces cuando me pongo a ordenar la ropa encuentro ropa que ni siquiera me daba cuenta que tengo porque como ustedes, no sé si a ustedes les pase que siempre carga uno la misma ropa teniendo bastante ropa en el closet, así que miren así es como las tenía ordenadas pero cuando agarro una tal vez porque me queda un poco alto el closet pues agarro una y se vienen como tres así que se me hace un desorden bien rápido digo pues voy a intentarlo aquí en los recipientes esos que agarré para ver qué tal me quedan y pues aquí aproveché para estar colgando de una vez los otros suéteres que estaban por ahí regados y pues la verdad yo tengo más suéteres que ropa este porque pues no sé me encanta andar como cómoda y miren aquí ya los había puesto todas las blusas en la cama y dije voy a ordenar color por color en cada bandeja y pues por este lado ya tenía las bandejas por este lado puse algunas de las ropas que ya no iba a estar usando y pues por ahí estaba viendo de nuevo el trajecito dije pues cuando lo compré o dónde lo compré ya después me acordé que lo compré en la Marshalls y pues miren aquí había avanzado y había llenado esta bandejita de todas las blusas de colores las estuve ordenando así por este lado puse todas las rositas pues hasta ahí todo iba bien pero la verdad la verdad no me convencieron porque de todas formas cuando saco algunas y arriba se mira muy feo miren ahí puse las tinas esas las recipientes y la verdad la verdad no me convencieron se miran muy muy feos así que después me vine a poner la lavadora a lavar ropa ya que aprovecho en lo que hago una cosa pongo a lavar ropa y así me la paso todo el día me la paso así bueno pues de ahí me vine así que ya encendí el carro así que ya nos vamos aquí andamos y pues sí mis chicas vámonos a empezar el nuevo día voy a ir a la casa ahorita este a desayunar y pues ahorita a ver qué más hacemos aquí las voy a traer conmigo ya llegué del gym así que había dejado la ropa lavando y pues ya se lavó ahora la voy a pasar a que se me seque la ropa lo que es aquí a secarse y pues ya nada más me faltan esos pantalones que lavar ya todo se terminó ya todo lavé ya están los estos vacíos así que es lo único que me falta ya doblar esta ropa y ya ya puse a lavar la otra ahí y pues miren se ve diferente la lavandería a como estaba de fea bueno chicas ahorita antes de empezar a hacer mi desayuno me voy a poner a darle una buena limpiadita aquí a la estufa ya que hay un poco de tiradorito y eso todo está limpio solo la estufa no la había limpiado porque déjenme les digo que no la limpio cuando está caliente porque se le ponen las parrillas feas yo de mi lado entonces yo debo que se enfríe para poderla limpiar así que para poderme hacer desayunada voy a limpiarla primero y ya es que como estuve haciendo enchiladas pues ahí se me le pegó todo así que le voy a dar una pequeña limpiadita para poder cocinar y aquí con esta que es este se le siente más donde están como las pegajoso y compré un líquido a la Marshalls pero la verdad no me gustó para nada así que prefiero lavarla con acá y así le voy tallando como con las manos y siento donde le falta como aquí se le siente las parrillas de este lado son como con las que más cocino así que es la que más se pega aquí le voy a estar poniendo de una madre para de una vez limpiarla y así que es la que más se pega y pues bueno ahora sí quedó la estufa súper limpia me puse aquí a picar unas salchichas dije me voy a hacer unos huevitos con salchicha ya que tenía días que se me antojaban y pues tenía la verdad bastante tiempo que no comía huevito con salchicha dije pues eso me voy a hacer aquí había puesto la cazuelita con un poquito de aceite ya las estuve dorando y nada más las hice así simples con huevito le agregué ahí tres huevitos y dije pues con eso voy a estar comiendo le estuve poniendo poquita sal después me los llevé los puse en un platito con una servilletita para que absorban toda la grasa ya que me guste y pues bueno mis chicas pues voy a desayunar aquí mis huevitos con salchicha los puse en un platito de estos les agregué una servilletita abajo para que absorban toda la grasita y pues a mí me gusta ponerle cápsula así que le voy a estar poniendo un poquito y pues también me hice mi té de jengibre con limón que es algo de lo que yo me tomo antes de desayunar o con el desayuno y pues la verdad está bien rico este té ya trae azúquita y todo ya no le agregas nada solo el agua caliente y son los sobrecitos ya que a mí me encanta pues tomar cositas que me ayuden como el jengibre con limón te ayuda a desinflamar el instantino el estómago y todo eso así que tengo por aquí mi té y pues me voy a estar comiendo mi desayuno provechito y ahorita vamos a seguir continuando que es lo que vamos a hacer este lunes y que es lo que hago un lunes todos los lunes todo el día para que miren que no paro de hacer que hacer para todas las personas que me ponen en los comentarios que me pongan hacer que hacer que no hago nada y que esto y que lo otro pues si hago muchas cosas así que acabo de llegar del chien y pues voy a desayunar provechito para todos donde quiera que se encuentren después de que desayuno si no me termino mi té me lo vengo me siento un ratito unos 15 10 minutos hasta que yo me tomo mi té prendo la televisión y pues esta es como mi rutina de todos los días a mí me gusta mucho relajarme me gusta mucho estar sola no soy de muchas amigas a mí me encanta enfocarme en lo que quiero para mí en lo que quiero para la vida mía para mis hijos más bien en lo que quiero lograr entonces soy esa clase de persona soy una persona que no me gusta ni tampoco andar hablando por teléfono a nadie no me gusta hablar por teléfono con nadie se los juro a mí si me hablan les contesto pero soy esa clase de personas que me gusta estar relajada me gusta estar con paz yo siento que mi mundo es mi familia que yo tengo mis hijos mi pareja y pues si mi madre y pues soy esa clase de persona no soy como una persona que tengo un círculo grande social de amigas que me la pase con las amigas no yo salgo a comer con mis hijas salgo a las partes con mis hijas o bien sola a comprar mis cosas así que ahorita me voy a tomar mi té este té es de limón con jengibre y te sientes bien a gusto cuando te lo tomas yo soy esa clase de persona que siempre me tengo que tomar un té sea de manzanilla, jengibre, de limón de lo que tú tengas en tu casa te lo debes de tomar a mí me gusta en lo personal porque me siento como bien relajada, bien desestresada entonces esta semana la quiero pasar como relajada ahorita me voy a relajar aquí unos 15-20 minutos como les digo voy a prender la tele un ratito, me voy y continúo con mi día continúo ahorita a doblar la ropa, a tender mi cama porque hoy no tendí la cama, ¿por qué? porque como fue el regreso de la escuelita de mi niño ya ven que tuvieron una semana de vacaciones sinceramente nos quedamos dormidos nos levantamos un poquito tarde pero llegamos bien a la escuela así que llegué también un poquito tarde al gimnasio lo regular llego a las 8 y media, 8.20 en cuanto dejo a mi niño, de ahí me voy al gimnasio entonces soy esa persona que me gusta relajarme desestresarme, hacer lo que más me gusta y soy la persona que me gusta hacer lo que me hace feliz a mí no lo que hace feliz a las demás personas soy esa persona que no me importa lo que la gente diga lo que la gente critique y que solo yo me conozco y solo en mi casa sabemos lo que vivimos y lo que el resto de las personas digan por fuera fíjense que hace muchísimos años que a mí no me importa a mí me importa mi tranquilidad, mi felicidad, mi relajación es lo que a mí me interesa así que me voy a tomar el tesecito y ahorita continuamos y bueno me terminé de tomar mi té y en eso ya había terminado la lavadora de secar la ropa y pues me puse a doblarla y pues me van a criticar porque la estoy doblando aquí en el comedor pero la verdad pues la ropa está limpia así que me pongo a doblar ropa por ropa y se me habían ido dos camisitas de mi niño ya que pues su ropita la lavo aparte y la mía la lavo aparte me gusta doblar mi ropa en cuanto sale de la secadora porque así no tienes que plancharla si tú la tallas bien con tus manos tu ropa cuando te la pones te queda bien planchadita como si la hubieras planchado y pues si yo soy así que me gusta estarlas doblando tallando separar lo que son las pijamas y todo eso así se te hace más fácil a la hora de que las llevas donde las vas a estar ordenando pues es mucho más fácil de acomodarlas ya que este día tenía tantas cosas que hacer la verdad que ni mi cama había tendido porque como les dije que me levanté tarde porque pues ya estaba acostumbrada a estar ahí de de flojilla toda la semana que mi niño no tuvo clases yo la disfruto y él también nos levantamos siempre tarde así que terminé y pues me fui me llevé la ropa al cuarto y dije pues voy a atender la cama no importa que ya sean las 11, 12 del día me gusta atenderla porque si yo no tiendo la cama siempre les he dicho que siento como que toda la casa está en desorden y pues aquí rápido le di una media tendida y una media recogida todo y pues me puse a ordenar la ropa también dije voy a darle una limpiadita aquí al tocador recogí las pinturas que dejé las cremas todo para que se mire un poco ordenado y pues si aquí estuve escogiendo la ropa así se me hace más fácil porque ya la pongo en el cesto y ya nada más la estoy agarrando y la estoy ordenando y ya sé dónde va cada ropa así que se me hace mucho mucho más fácil que tener ahí el guerrero o que se termine de secar y dejar ahí el guerrero tirado por donde quiera para cuando ya lo quieres ordenar ya está todo arrugado yo te digo que es mucho más fácil así y pues ahí estuve colgando las que van colgadas en el ganchito y pues esto es lo que hago yo todos los días todo el día estoy ocupada me ocupo haciendo cosas hago esto hago lo otro aparte que pues como hago uñas también a veces termino bien cansada del dolor de espalda y pues trato de en cuanto yo termino a veces cuando hago unas dos o tres juntas pues me duele demasiadísimo mi espalda entonces me acuesto un ratito y pues dije voy a aprovechar para limpiar todo después me vine a la cocina y pues continué limpiando ahí todo y dije pues en lo que hago alguna cosa pues me voy a poner a lavar los trastes mi niño que quería filete empanizado ya había dejado los filetitos por ahí descongelando y no se me descongelaron así que vine y los puse en un platito para que se descongelaran por lo pronto en lo que yo hacía otra cosa y pues este es el día a día de mi vida que solo es lo que les digo solo uno sabe lo que uno hace en su hogar en su casa lo que la gente critique a uno o hable de uno nunca les debe de importar aquí estuve quebrando solo un huevito porque solo le iba a hacer dos pedazos de filete y en lo que el filete se terminaba de descongelar dije pues voy a lavar la cazuelita una chiquita que había hecho yo el huevo entonces no la había lavado y dije bueno pues no me gusta lavar las calientes tampoco yo siempre dejo que los trastes se enfríen ahí estuve batiendo el huevito para empanizar su pescadito que él quería porque le iba a llevar el lonchecito a la hora de que lo recogiera de su escuelita porque de ahí me voy a hacer otro mandado y regreso a la casa como hasta las 3, 3 y media entonces no me gusta que mi niño quede todas estas horas sin comer aunque cuando se va a su escuelita le pongo un poco de lonche pero me gusta que cuando salga coma bien y dije bueno pues en lo que ahí se me hace todo eso voy a estar aquí lavándole un poco de lechuga ya que a él le gusta la lechuga le estuve lavando también unas uvas le estuve llevando uvitas ya que a mí con toda la comida me gusta darle un poco de fruta o verdura lo que a él más le gusta y a él le encantan las uvas aquí ya se había descongelado el filete y pues dije bueno lo voy a sazonar un poquito con lemon pepper me gusta ponerle aunque el sazonador que le pongo el pan perdón ya trae como sabores ahí trae como un poquito de condimentos ahí lo estuve metiendo al huevito luego lo estuve metiendo al pan ese con el que lo empanizo ese pan me encanta nunca lo había comprado desde que lo compré me gusta porque trae como condimentos trae como perejil como cositas así que te sabe bien rico el pescado y a mi hijo le encanta el pescado empanizado así que aquí dije bueno pues en lo que se me dore el pescado ahorita lo voy a estar poniendo me voy a poner a lavar los trastecitos que hay por ahí sucios y esto es de todos los días mis gente todos los días hago lo mismo todos los días como dicen el que hacer y la casa te envejece y nadie te lo agradece ahí me puse a darle una vueltita al pescadito pues dije voy a preparar aquí el jabón voy a lavar los poquitos trastes que había había solo poquito los del desayuno y un espagueri que tenía en el refri que ni siquiera nos lo comimos y pues lo tiré estuve lavando el recipiente también y pues ya saben ustedes lo que es ser una ama de casa y pues el día de hoy aquí van a estar viendo de todo un poco ahí lavaba un traste volteaba el filete y pues lo tenía a fuego medio para que se cueza bien cocidito y pues aquí por lo pronto estaba lavando como les digo los trastecitos eran bien poquitos pero no me gusta tener trastes sucios soy esa persona que si miro trastes sucios o que si cuando hay trastes secos donde los pongo y pongo como más trastes ahí mojados la verdad tampoco me gusta es algo que me da asco a mí este y pues sí pues bueno mis chicas pues aquí vamos ya este voy a recoger al día a la escuela y pues de ahí me voy a hacer otros mandaditos así que pues este es un día por el lunes un inicio de semana este ya le traje lonche a Liam porque después de que lo recojo pues me voy a hacer otro mandado y de ahí pues tardo como hasta las 3 de la tarde así que tengo que hacer lonchecito para que coma y no esté como todo el rato sin comer mi niña